Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Inicial. Hoy vamos a ver la vigésimos sexta parte de redes valleseanas. En el vídeo anterior estuvimos viendo el muestreo de Gibbs. Dijimos que el muestreo de Gibbs ya no era un algoritmo basado en muestreo directo, sino que es un algoritmo que en definitiva se basaba en otra cosa, que en este caso era una familia de algoritmos, que eran las cadenas de Markov, los MCMC que venían del inglés, Markov, Chains, Monte Carlo. Y entonces en ese caso teníamos el muestreo de Gibbs, que lo que hacíamos era coger las ventajas que teníamos de la ponderación de verosimilitud, que era fijar las evidencias para no tener que generar muchas muestras, sino que solamente aquellas que nos eran útiles. Y por otro lado, lo que hacíamos era aplicar técnicas de la búsqueda local y técnicas que en definitiva tienen que ver con este tipo de algoritmos, MCMC, para mejorar el tema. Y esas ventajas que teníamos con el muestreo directo, pues que no lo tuviéramos aquí. Bien, pues bueno, aquí tenemos, os dije que, bueno, en el vídeo anterior estuvimos viendo lo que era la aplicación, el pseudocódigo y demás, y os dije, bueno, veremos un ejemplo en el siguiente vídeo. Bueno, pues he puesto, como siempre, pues me baso en el ejemplo este de la red bayesiana, perdón, en la red bayesiana que hemos trabajado hasta ahora con ella, y, bueno, pues simplemente lo he recordado de siempre. Hay una serie de tablas, esta es la que está asociada a esta, esta es la que está asociada a esta, esta a esta, y esta, pues la he partido en dos, ¿de acuerdo? Esta iría aquí abajo, va asociada a esta variable, pero bueno, para que se vea mejor, pues he dividido el más R aquí y los menos R aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en esta red bayesiana, realmente, tenemos dos evidencias, lluvia y mojado, ¿de acuerdo? Tenemos estas dos evidencias, y esas las tenemos fijadas, ¿de acuerdo? Eso lo que hacemos es que nuestras muestras van ahí fijadas. Y las que vamos a ir cambiando, pues son estas, nublado y riego, ¿vale? N y R. Bueno, como siempre, pues he remarcado en rojo aquellas líneas que son, bueno, consistentes con las evidencias que tenemos, y el resto, pues pueden ser obviables porque no se corresponden con las evidencias, ya sea porque o tienen menos M o porque tienen menos L, ¿de acuerdo? Entonces esas, por así decirlo, podemos pasar de ellas. Se podrían simplificar las tablas, y realmente, bueno, pues si tenemos tablas muy grandes, pues en un momento dado podemos quedar solamente con las líneas que nos van a ser útiles. Entonces, bueno, pues en este caso, bueno, lo he puesto aquí, he hecho un pequeño ejemplo para que yo creo que se entienda. Aquí lo que vamos a ver es cómo se van generando las muestras, ¿de acuerdo? Y en el siguiente diapositivo vamos a ver cómo se calculan esas probabilidades que hablábamos de la probabilidad de una variable dado a sus padres y del productorio de las probabilidades de los hijos dado a sus padres, etc., ¿de acuerdo? He marcado aquí las evidencias, más L, más M, ¿de acuerdo? Vamos a calcular la probabilidad de N cuando se da L y M, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en otros vídeos, bueno, en rojo he puesto las que son las evidencias, que van fijas, esas siempre van fijas, como veis siempre es de más L, más M, más L, más M, porque son las evidencias. Las otras dos, ¿vale? N y R son las que van a ir variando, son las variables que van a ir variando. Por un lado tenemos la oculta, que es la R, y por otro lado la variable de pregunta, que es la N, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que, bueno, en otros vídeos, en el vídeo anterior, sobre todo, bueno, pues estuvimos poniendo de verde la variable de pregunta. Aquí el verde no es la variable de pregunta, es la variable que se escoge para ir variando, ¿de acuerdo? Decíamos que lo que teníamos que hacer era coger una variable al azar y esa variable era la que íbamos a mostrar, vamos a cambiar su valor, ¿de acuerdo? El resto de valores tenía que mantenerse igual. Entonces, teníamos que partir por una muestra. Esa muestra, lo que hacíamos era fijamos las evidencias y las otras dos, lo que hacíamos es que lanzábamos un proceso de aleatorio, random, ¿de acuerdo? Y se le asignaba un valor. En este caso, más N y más R. Podría haber sido menos N o menos R, pero bueno, ha salido eso, ¿de acuerdo? Esa es nuestra primera muestra. A partir de ahí tenemos que empezar a generar muestras. En el vídeo anterior se me... bueno, dije que el algoritmo era consistente, ¿de acuerdo? El algoritmo es consistente, es decir, cuanto más muestras generemos, ¿vale? Cuanto más tendamos hacia el infinito, por así decirlo, pues lo que va haciendo es que es como si se fuera estabilizando, ¿vale? Esto es un problema que se suele llamar de... bueno, de equilibrio, ¿vale? Es un equilibrio dinámico o algo así le llaman, me parece, si no recuerdo mal. Pero bueno, en definitiva, lo que se demuestra matemáticamente que es consistente porque lo que va haciendo es que va generando muestras, va generando muestras y al final se demuestra que eso tiende hacia un equilibrio, ¿de acuerdo? Y en ese que cuando se alcanza el infinito, por así decirlo, pues alcanzamos el muestreo verdadero de la probabilidad exacta, ¿de acuerdo? Pero bueno, como dije, no quiero poner la aplicación matemática completa porque me parece fuera del lugar, aunque tenga curiosidad que lo mire, que me guste la matemática, si sepa bien, pues que lo mire, pero la verdad es que lo he querido agobiaros con ese tipo de demostraciones tan largas y tan duras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente tenemos una primera muestra y ahora lo que tenemos que hacer es escoger una variable. En este caso, pues hemos escogido la n, podría ser la n, pero escogimos la n. Bueno, pues hacemos un muestreo, obtenemos un nuevo valor para la n. Puede ser más n o puede ser menos n. Y en este caso ha salido menos n. Entonces generamos una nueva muestra, los restos de valores son iguales, pero en este caso ha cambiado el valor que es, en vez de ser más n, es menos n. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos una nueva muestra. ¿Qué tenemos que hacer? Repetir el proceso. Por eso, elegimos de nuevo una variable de forma aleatoria. Ahora en vez de la n es la r. Bueno, pues la r, vamos a ver, vamos a tener un nuevo valor para la r. En este caso, copiamos todo lo demás y en este caso también sale más r, porque, bueno, pues puede ser más r o menos r, solamente tenemos dos valores posibles, y bueno, se ha repetido en este caso. Bueno, pues tenemos una muestra repetida, es normal, se puede dar, ¿de acuerdo? Porque como tenemos nada más que cuatro variables y cada una de las variables con dos valores, pues es normal que se repitan, ¿de acuerdo? Bien, pues seguimos adelante. ¿Cuál cogemos ahora? Pues volvemos a coger la r. Bueno, pues aleatorio, pues una de las dos, bueno, pues se puede repetir también la... Como solamente hay dos, pues se podría repetir, como en este caso. Y se coge otra vez la r. Bien, pues generamos otra vez una nueva muestra, generamos aquí la muestra, y el menos n se copia, más l, más m, y aquí ahora la r, pues en vez de tener más r, pues ha cambiado su valor a menos r. Bueno, pues ahora tenemos otra muestra. Repetimos, cogemos la n en este caso y cambia, la n cambia de menos n a más n. Y así vamos repitiendo, ¿no? Aquí cogemos otra vez la n y en este caso vuelvo a tratar de cambiar de valor. Aquí cogeríamos la r y no lo he puesto, pero, bueno, volvimos a decir, o saldría otra vez menos r o más r con los restos valores iguales, etcétera, etcétera. En base a estas muestras que he puesto aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si no me equivoco, efectivamente 6, ¿vale? Pues ahora tenemos que ver nuestra variable de pregunta. Imaginaros que en vez de 6 tuviésemos las como cientos o miles de las que hayamos querido generar, y ahora tenemos que empezar a hacer cuentas, ¿de acuerdo? Para obtener la diferencia. ¿Cuál es la probabilidad de n dado l y m? Bueno, pues más l, más m, mejor dicho. Bueno, pues tendríamos que mirar aquí y decir, ¿cuántas veces aparece n positivo? Pues una y dos veces, ¿vale? Dos veces de 6. ¿Cuántas veces aparece n negativo? Pues una, dos, tres y cuatro veces, cuatro veces de 6. Bueno, pues esto sería un tercio, esto serían dos tercios, ¿de acuerdo? Este más o menos 0,33, este menos 0,67 aproximadamente, ¿no? Y entonces esa sería la probabilidad asociada a n, dado más l y más m. Decíamos que uno de los cambios que había con respecto a la ponderación de verosimilitud es que la ponderación de verosimilitud solamente tiene en cuenta los padres, por así decirlo, simplificándolo mucho, y en cambio este tenía en cuenta el manto de Markov. El manto de Markov, si os dais cuenta, en este caso la n, ¿vale? La n es esta de aquí, ¿vale? Entonces tiene en cuenta, bueno, pues tiene en cuenta los padres que no tiene, los hijos, aquí sí que ahora tiene en cuenta los hijos, y si hubiera los padres de los hijos, otros padres de los hijos que no fuera él, ¿de acuerdo? En este caso no. Si fuésemos al ejemplo anterior al que vimos con la ponderación de verosimilitud, el último ejemplo que veíamos que teníamos fijo este y este, las evidencias que eran esas dos, pues en este caso sí que se tenían en cuenta, sí que no vamos a tener en cuenta tanto riego como lluvia para hacer estos cálculos, y si hubiéramos hecho el cálculo exactamente igual que lo hicimos la última vez, pero esta vez, utilizando Gibbs, veremos que los datos cambian, ¿de acuerdo? Que la probabilidad es diferente, y de hecho en este caso se acercaría más a la realidad que lo que lo hacía la ponderación de verosimilitud, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora lo que nos quedaría ver, como veis, tampoco es muy complicado, simplemente, bueno, pues hay una primera parte que es generar muestras y luego contar, como siempre, ahora lo que tenemos que ver es cómo se calcula, bueno, pues, cómo se hace esto, ¿no? Cómo se calcula esta muestra para ver si nos da más r o menos r, ¿de acuerdo? Y eso se hacía multiplicando probabilidades, tal y como lo vamos a ver a continuación. Bien, pues he puesto aquí la rebelleciana más chiquita, ¿de acuerdo? Para que, bueno, todavía la tengamos ahí de referencia, y vamos a hacer unos cuantos cálculos, ¿de acuerdo? Imaginaros que en un momento dado tenemos esta muestra, tenemos esta muestra de aquí, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues tenemos fijado más l y más m, ¿de acuerdo? Y la que se ha escogido para cambiar es más r, ¿vale? La r, en definitiva, no más r, sino más r es el valor que tiene ahora. Cogemos r y ahora vamos a ver a qué nuevo valor se traslada, ¿vale? A qué valor vamos a cambiar, si es otra vez más r o si es menos r. Bien, bien, para hacer eso decíamos, tenemos que calcular la probabilidad, ¿de acuerdo? De r, dado el resto de variables de la rebelleciana. En este caso, la probabilidad de r, ¿vale? La probabilidad de r, dado el resto de probabilidades, del resto de variables, perdón. Más n, más l, más m, ¿de acuerdo? Lo vemos aquí. Y, perdón, he puesto, me he equivocado, pero bueno, es una tontería. Aquí debería haber un más y he puesto un menos, pero bueno, da igual, porque en todo demás sale más m, ¿más n? Sí, pues eso es que me he equivocado, he puesto ahí un menos y ya me he puesto un más. No pasa nada. Entonces, bueno, pues en este caso tenemos que ver si podemos reducirlo, porque tenemos que aplicarlo del tema del manto de Markov, ¿vale? Como es una rebelleciana tan pequeña, no va a haber mucha diferencia, ¿vale? Porque, de hecho, vamos a ver, riego tiene como padre nublado, lo voy a incluirlo, tiene como hijo a mojado, lo voy a incluirlo, y los padres de su hijo, que no sean él. O sea, de nuevo este caso, por riego mojado, pues mojado tendría lluvia, ¿de acuerdo? Es decir, habría que incluir los tres. Entonces, en este caso no se reduce, pero eso es porque es una rebelleciana muy pequeña. Si fuese una rebelleciana mucho más grande, pues habríamos reducido. Por eso, en ese caso, bueno, pues lo he dejado tal cual, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto, una vez que tenemos esto ya reducido, ya sabemos que son esas variables que tenemos que tratar, bueno, pues vamos a calcularlo. Acordaros de siempre, la probabilidad condicional, en definitiva, bueno, pues es la probabilidad conjunta normalizada. En este caso, bueno, la normalización, realmente, pues es dividiendo por la probabilidad de que se den más n, más l y más m, ¿de acuerdo? Bien, pues no ha dado nuevo bajo el sol, porque realmente se lo vimos en probabilidad, en los primeros vídeos de probabilidad, y como veis, bueno, pues es sencillo, ¿vale? Ya os avisé que había que conocer bien la probabilidad para poder trabajar con este tipo de cosas, las redes vallesianas, y bueno, como veis, casi siempre son tres o cuatro reglas, cinco reglas que se aplican una y otra y otra vez, lo único que hay que saber es aplicar bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos adelante. ¿Esa qué es igual? Bueno, pues en principio decíamos que en las redes vallesianas estas probabilidades son muy grandes, ¿vale? Porque, bueno, en este caso no es muy grande porque, bueno, aunque son cuatro variables, pero realmente están fijas estas, y la R, pues realmente sería dos valores solo. Entonces, realmente, esta tabla nada más que tendría dos líneas, bueno, nos hemos salvado. Pero imaginaros que en un momento dado que fueran cuatro variables y que cada variable tuviera diez valores posibles, pues en este caso serían diez por diez por diez por diez por diez mil líneas de esa tabla. Entonces, eso era inmanejable. Y dijimos, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, pues lo que dijimos fue algo tan sencillo como que la probabilidad conjunta, ¿vale? Dentro de la red vallesianas lo podríamos simplificar, podríamos simplificarlo haciendo una serie de, bueno, pues lo que se llamaba la independencia condicional, ¿vale? En este caso la independencia condicional era solamente tener en cuenta los padres de esa variable. Y entonces es lo que hacemos aquí, ¿de acuerdo? Lo que hacemos aquí, este siguiente paso, es poner solamente la probabilidad de cada variable condicionada de su padre. Como nublado no tiene padre, pues probabilidad de más n. Como r es el único padre que tiene nublado, pues probabilidad de r dado n. Más n, mejor dicho. Como la l es el único padre que tiene nublado, pues la probabilidad de más l dado más n, ¿de acuerdo? Y por último, m tiene dos padres, luego en lluvia, bueno, por la probabilidad de más m dado r y l. Daros cuenta, cuando están en minúscula, pero un más o menos delante son valores, cuando están en mayúscula son variables. Tengo que calcular la probabilidad para todos los valores de r, ¿de acuerdo? Debajo, pues he dejado, no he querido desglosarlo, no merece la pena, ahora veremos por qué. Por la probabilidad de más n, más l y más m, que es para normalizar esos valores, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues ahora nos fijamos en una cosa. Nosotros realmente lo que nos interesa es r, ¿vale? R es la única variable que nos interesa. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es que todo lo demás, realmente, bueno, pues la probabilidad de más l cuando tenemos más n, o la probabilidad de más l cuando tenemos más n, es 0,8. Es una constante, como quien dice, es un número, ¿de acuerdo? Lo mismo va a pasar con la probabilidad de más n, que es 0,5, ¿vale? Incluso esta probabilidad como tal, que es una normalización, que es un número. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues realmente todo eso lo sacamos aparte, porque es un número en definitiva, es como una constante, y nos quedamos con las que tienen r por otro lado, ¿de acuerdo? Y lo que he hecho aquí. Por un lado tenemos estas probabilidades, probabilidad de más n por la probabilidad de más l cuando se ha dado más n, por la probabilidad de más n más l más n, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo eso lo sacamos afuera aparte. Esto, en definitiva, es la aplicación del manto de Markov, si os dais cuenta. Porque, en definitiva, lo que estamos sacando aquí fuera son todas, por así decirlo, bueno, que en un momento dado no interviene la R como tal, ¿de acuerdo? No interviene la R como tal, entre comillas, ¿vale? Porque, en definitiva, estamos sacando también la lluvia, que la lluvia pertenecería al manto de Markov, pero bueno, como son valores fijos que tenemos, lo estamos sacando fuera, por así decirlo, ¿de acuerdo? Sí que va a tenerse en cuenta, pues en definitiva, este número va a influir, o sea, la parte de abajo de la normalización, pero la parte de arriba, realmente, tiene que ver con este y con esta, ¿vale? Entonces, sí que va a influir, pero bueno, en definitiva, lo estamos sacando, estamos dividiendo, ¿vale? Estamos separando ambas cosas. Bueno, pues a todo esto, lo he llamado alfa. Realmente, es una normalización, si nosotros hacemos esta multiplicación de aquí, luego tenemos que normalizarlo, o sea, que al final lo normalizamos con este cálculo. ¿Realmente hay que hacer ese cálculo? Pues muchas veces no. No hay que hacer el cálculo, lo único que hay que hacer son estas multiplicaciones para más R y para menos R, o mejor dicho, para todos los valores de R, y luego se normaliza, con lo que esto realmente no hay que hacerlo, por eso al final lo he puesto ahí y lo he puesto con un alfa, que es un factor de normalización. Lo demás que nos queda, por la probabilidad de R cuando se da N, la probabilidad de R cuando se da N, y la probabilidad de M cuando se da R y L, ¿de acuerdo? Son los dos sitios donde influye R, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a calcular qué es lo que pasa cuando tenemos más R, qué es lo que pasa cuando tenemos más R. Bueno, pues esta primera probabilidad, ¿vale? La probabilidad de R cuando se da más N, la probabilidad de R cuando se da más N, más N está aquí, en la parte de arriba, entonces más R, que es esta, este lo como 1, y lo he puesto aquí, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de más M cuando se ha dado más R y más L? Bueno, pues en este caso es 0,99, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo pongo aquí, ¿vale? Como veis, en estos cálculos de probabilidades que yo decía, al final sacábamos los datos de aquí, ¿vale? Sacábamos los datos de estas tablas. Pero claro, esto va a generar una nueva tabla de probabilidades, una nueva distribución de probabilidades, que es la que vamos a usar luego para hacer el muestreo, ¿de acuerdo? O sea, no sacábamos el muestreo directamente de lo que es la tabla de una variable en concreto, sino que tenemos que hacer unos cálculos, eso nos daba una distribución de probabilidades de una tabla, en definitiva, con probabilidades, para que hagamos los valores, y de ahí vamos a sacar el muestreo. Bueno, pues nada. Multiplicamos, nos da 0,099. Lo mismo tenemos que hacer para menos R. Menos R tenemos que la probabilidad de menos R cuando se da M, o sea, perdón, más N es 0,9, ¿de acuerdo? Y la probabilidad de que se dé más M cuando se ha dado menos R y más L, pues está aquí, ¿de acuerdo? Espérate, menos... Aquí, perdón, 0,90. 0,90, ¿vale? Porque nada más que puede ser de esta o esta, ya lo sabemos, 0,90 que está aquí, ¿vale? 0,90. Bueno, 0,9 por 0,90, 0,81, ¿vale? Si no lo he equivocado. Siempre me pasa. Sumamos eso, dividimos eso por el total, dividimos esto por el total, y nos sale 0,11 por un lado y 0,81 por otro. ¿De acuerdo? Pues esas son las probabilidades. Esta es la probabilidad, por así decirlo, la distribución de probabilidad para más R y menos R, ¿vale? Dado más N, no menos, más N, perdón, más L y más M, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que tenemos eso, lo que tenemos que hacer es el muestreo. ¿Qué es lo que hacemos? Definimos dos rangos, como siempre hacemos, ¿vale? De 0 a 111, o sea, perdón, de 0 a 0,11. Sería más R. De 0,12 a 1, ¿vale? Serían 89 en total, 89 valores, pues sería menos R. Ahora lanzamos un número aleatorio y vemos dónde está. ¿Que nos sale 0,55? Pues sería negativo. ¿Que sale 0,05? Pues sería positivo, ¿de acuerdo? Lo que nos salga. En este caso lo lanzaríamos y bueno, pues nos sale uno u otro y eso es lo que tenemos que, ese valor es el que tendríamos que poner aquí. Y como veis, pues eso es todo, es decir, esto es todo lo que tenemos que hacer como quien dice, lo que pasa es muy complicado, paso a paso, para que más o menos se entienda lo mejor posible, ¿de acuerdo? Bien, pues de momento esto es todo. Aquí acabamos con el muestreo de GIFs, acabamos realmente también con las inferencias aproximadas y de momento vamos a dejar aparcado las redes vallesianas, porque hasta ahora, bueno, pues hemos estado hablando, primero hablábamos de la probabilidad, estadística, cosas que eran cosas que íbamos a necesitar, sobre todo probabilidad, estadística, lo empezaremos a necesitar cuando veamos aprendizaje, pero, bueno, pues lo que hemos necesitado lo vimos al principio, luego hemos visto, bueno, pues empezamos a ver las redes vallesianas, las características que tenía, todos los cálculos que normalmente teníamos que tener en cuenta, la independencia, más o menos hemos justificado y hemos justificado poco a poco todo en lo que consiste una red vallesianas. Una vez que vimos a fondo cada una de las características de las redes vallesianas, pues empezamos a utilizarlas para hacer inferencias. Hemos visto dos conjuntos de algoritmos de inferencia, algoritmos exactos y algoritmos aproximados. Veíamos que los exactos nos daban un dato exacto, pero que eran muchas veces muy costosos de calcular, ¿de acuerdo? En cambio, los inferencias aproximadas es mucho menos costoso de calcular, mucho más rápido, pero tenemos que tener en cuenta que son aproximaciones y que, bueno, pues dentro de esas aproximaciones pues los algoritmos funcionan mejor y otros peor. En principio, Gibbs debería ser el algoritmo que deberíamos usar, si queremos tener, bueno, pues que ellos funcionen lo mejor posible. Pero Gibbs realmente también es, yo he dado el algoritmo más simple, ¿vale? Este es el algoritmo más simple, pero ahora se puede complicar más y, de hecho, si vais a la literatura, a los libros, a los vídeos y demás, pues os hablarán que, bueno, hay otros algoritmos basados en el de Gibbs que mejoran y todo, ¿no? Aparte que, bueno, está cada problema en concreto que tiene sus peculiaridades y demás. Como os decía en el vídeo anterior, realmente vamos a tener que dejar aparcado de momento la parte de, bueno, pues de redes vallesianas, porque lo que nos quedaría a partir de aquí ya son coger las redes vallesianas y empezar a aplicarlas, pues, a problemas del mundo real, ¿vale? Y ver cómo tenemos que trabajar con ellas, ¿vale? Qué pasa cuando tenemos tiempo, es decir, cuando el mundo va cambiando, entonces tenemos que tener en cuenta la variable de tiempo, qué pasa cuando en un momento dado tenemos que hacer planificación, qué pasa en un momento dado cuando tenemos que hacer aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que nos queda, por así decirlo. Hemos avanzado mucho en este enfoque y, en cambio, los restos de enfoques, tanto el de lógica, que lo dejamos aparcado, como el de búsquedas en grafos, bueno, pues ha quedado un poco por detrás. Entonces, después de haberlo estado revisando y pensando, resulta que nos queda una parte para poder avanzar, para poder avanzar a redes vallesianas, nos queda una parte que es, bueno, pues, ahora hay que mezclar, por así decirlo, a redes vallesianas con la lógica. Y la lógica de primer orden, además. Entonces, la lógica, recordad que lo dejamos aparcado porque necesitábamos avanzar en las búsquedas en grafos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es, de momento dejamos las redes vallesianas aparcadas, retomamos las búsquedas en grafos, vamos a hacer vídeo de búsquedas en grafos, que vamos a ir más rápido ya, porque nada más que vamos centrados en un solo enfoque, vamos a avanzar bastante más rápido, satisfacción de restricciones, juegos, etcétera, y una vez que hayamos llegado a un cierto punto, pues retomaré lógica también. De esa forma, avanzaremos en la lógica y cuando hayamos avanzado en toda la parte del enfoque de búsquedas en grafos y toda la parte de lógica, cuando hayamos llegado al punto en el cual ya podamos retomar las redes vallesianas o lo retomaremos. Podría avanzar, realmente podría coger las redes vallesianas y seguir avanzando. El problema es que no me gusta avanzar porque, no me gusta, vamos, no me gusta porque realmente tendría que hablar de cosas que no hemos dado en otros enfoques y a pesar de que voy a hacer una introducción o puedo explicarlo por encima, pero no me gusta porque realmente puede quedar cojo, no puede entenderse, empiezas ya a perder el hilo y luego ya el resto de vídeos, pues a lo mejor, pues ni los ve porque no te estás enterando, ¿no? Entonces, prefiero dejarlo un poco aparcado. Ahora mismo tenéis un montón de material de redes vallesianas que podéis empezar a utilizar, a manejar, sobre todo si sois personas que no habéis trabajado nunca con estas herramientas, pienso que puede ser interesante, pues eso es decir, mejorar vuestros conocimientos de probabilidad, empezar a diseñar algunas redes vallesianas sencillas, hacer unas primeras, bueno, pues, aplicar los algoritmos que hemos estado viendo, son los cuantos, hacer unas cuantas inferencias, etcétera, etcétera. Podéis trabajar por ahí y en cuanto, ya os digo, en cuanto avancemos en lo otro lo suficiente, que no será mucho tiempo, porque la verdad es que, bueno, con tres vídeos a la semana se va avanzando bastante, aparte que ahora estoy de nuevo otra vez alargando un poco los vídeos precisamente para eso, para intentar, pues, alcanzar lo antes posible ese punto de equilibrio de los tres enfoques, en el cual ya podamos continuar de nuevo los tres enfoques a la vez sin ningún problema. En mi idea al principio, bueno, pues, me hice unos planes, pero es complicado porque era muchísimo material, empecé, bueno, no podía hacer una planificación tan exhaustiva, decidí empezar y me dije, bueno, pues ya iré volviendo poco a poco cómo va esto, es la primera vez que lo hago, o sea, demasiado. Yo la verdad es que me había planteado hacer, pues, alrededor de 50, 60, máximo 70 vídeos en un año, y la verdad es que terminamos cumplido el año y llevamos 104, con lo que, bueno, personalmente me siento bastante satisfecho. La acogida ha sido muy buena, mucho mejor de lo que yo esperaba, tengo ya bastantes suscriptores, cosa que me ha sorprendido bastante. Si os soy sincero, yo pensaba que en el primer año conseguiría alrededor de como mucho de 200 suscriptores y la verdad es que, bueno, la acogida ha sido buena, las críticas han sido bastante buenas, también es verdad que han hecho, habéis hecho comentarios también que me han ayudado a mejorar, muchas veces no podía mejorar los vídeos por falta de tiempo, de lo que suele pasar, todos tenemos al fin o no una vida, pero aún así me siento bastante satisfecho con, bueno, pues, al llegar a este punto, la verdad es que llegamos al vídeo número 100 y no me quise detener, pero ahora sí que, bueno, me quiero detener este ratito para daros a todos las gracias y la verdad es que estoy muy contento y yo espero que en el próximo año, en este próximo año, aunque hasta noviembre no cumplimos el año, pero que entre, bueno, pues, en el año, lo que nos queda de 2016 y parte de 2017, a ver si antes del verano, pues, hemos llegado por lo menos a ver la gran parte que quiero ver de todo esto, ¿no?, de la inteligencia artificial. Poco a poco, pues, iremos avanzando y a ver si, bueno, pues, llegamos a ser una comunidad interesante de personas que podemos empezar a compartir información. La web sigo avanzando poquito a poco en ella, la verdad es que siempre, bueno, pues, le voy dando vueltas, voy buscando mucha información, intento de que de alguna forma, pues, sea lo más interesante y lo más útil para todo el mundo. De momento, como contenidos, estoy lanzando los vídeos, pero, claro, quiero crear una comunidad, pero no quiero simplemente crear una web en la que ponga, pues, un blog, unos foros y poco más, porque realmente eso tampoco nos es, bueno, no es relativamente útil, ¿no?, sino que quiero ir un poquito más allá. He estado dando vueltas para ver si podemos ir un poquito más allá. Y, bueno, eso se va a suponer que la web a lo mejor se va a retrasar un poquito, pero, bueno, por otro lado, pues, espero que cuando, el día que salga, pues, realmente salga una herramienta potente, sobre todo de comunicación, para crear esa comunidad de personas interesados en este tema que, bueno, pues, de habla hispana, de habla castellana, del español, como lo queráis decir, ¿de acuerdo?, bueno, pues, que nos pueda ser útil a nosotros y nos pueda ser útil a todo el mundo que en un momento dado esté interesado en este, pues, apasionante mundo de Internet Oficial que, además, está cada vez cobrando más importancia si estáis un poco atento a las noticias, ¿de acuerdo?, entonces, no me enrollo más, pues, soy una persona que hablo demasiado, lo reconozco, hablo mucho y muy rápido, pero, en fin, bueno, cuando me animo, pues, cojo carrerilla y no hay quien me pase, ¿no?, pero, bueno, en definitiva, lo que siempre digo, me gusta que participéis y colaboreis, si os ha gustado el vídeo, pues, ya sabéis, le dais me gusta y, bueno, espero que estéis satisfechos, por lo menos, con lo que hemos visto de redes vallesianas, hasta el momento, recordaros suscribiros al canal, suscribiros al canal, eso siempre ayuda, siempre, bueno, anima mucho, ¿de acuerdo?, y, sobre todo, pues, ayuda, pues, eso, a que lo podáis ir recibiendo los vídeos y os van llegando y es más fácil de seguir el curso, ¿de acuerdo?, recordad que, de todas formas, sabéis que hay unas listas, ¿vale?, unas listas de vídeos para cada uno de los enfoques y demás, luego también crear listas específicas para ciertas áreas, para de búsqueda informada, no informada y demás, para que sea más fácil luego localizar la información y, bueno, pues, ya sabéis, si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, cualquier cosa, si me equivocan algo, de verdad, que en todo este tiempo sé que me he equivocado algunas cosas, pero, bueno, he intentado hacer lo mejor posible, con mejores intenciones y si me equivocan algo, espero que me perdonéis, ¿de acuerdo?, y nada más, como siempre digo, ¡hasta pronto!